Es Oscar Silva, en este video voy a enseñar como poder mostrar un mapa de forma nativa utilizando Google Maps en Ionic en un video anterior mostré como obtener lo que es la latitud y la longitud en lo que estoy mostrando en este caso hicimos un console log de la latitud y la longitud es necesario que tengamos estos dos parámetros si no viste el video anterior te pido que por favor lo veas lo sigas y puedas continuar con este y finalizarlo lo primero que vamos a hacer es instalar el plugin de Google Maps como nos lo indica la documentación es copiando y pegando este comando pero también nos requiere tener lo que es nuestra API Key la cual vamos a obtener desde esta dirección en lo que es la developers.google.com en la cual con nuestro correo de Gmail podemos acceder hay que hacer lo siguiente, aquí ya tengo algunas pruebas que estuve haciendo vamos a crear una nueva, vamos a ponerle no sé, Maps Activo, algo así vamos a crearla y ya está creado bueno, está creándose, aquí está la notificación, uno tiene que indicar que ya está creada y aquí está, nos movemos verificamos los proyectos que tenemos aquí de este lado nos vamos a mover a este proyecto nuevo que se llama Maps Nativo y ya estamos en el Maps Nativo vamos a habilitar la API en este caso tenemos una lista de todas las APIs que nos proporciona Google vamos a utilizar lo que es la API de Google Maps aquí tenemos algunas lo que vamos a seleccionar es la primera, la Google Maps Android API le damos clic y le damos clic en habilitar después nos va a decir, bueno puede ser que necesites credenciales que es lo que nos está pidiendo el comando de Google Maps Nativo de Ionic entonces vamos a darle en crear credenciales le damos otra vez en crear credenciales y aquí están nuestras credenciales y aquí está el resumen ahora vamos a copiar esta parte de aquí este comando vamos a consola detenemos el servidor vamos a copiar ahora vamos bueno le damos pegar ahora vamos a darle copiar a la clave que es nuestra API Key y vamos a borrar donde dice texto your iOS API Key is here pegamos nuestra API Key nos movemos ahora para pegarla en la parte de Android pegamos, damos Enter está corriendo el comando y está listo ahora tenemos que instalar el login va a proceder a instalarlo les recomiendo mucho tener su VPN actualizado siempre para que no tenga ningún contratiempo y aquí vamos a esperar a que se instale y listo ok entonces vamos a copiar esto para poder importarlo vamos a nuestro Sublime Text y en el App Module vamos a pegarlo pero en este caso solamente vamos a pegar en Google Maps listo entonces vamos a proveedores también lo pegamos este lado está listo y ahora sí también de este lado vamos a copiarlo y vamos a pegar ahora sí todo en nuestro archivo Juan.10 en nuestra parte de constructor vamos a copiar esto vamos a pegarlo de este lado es la creación de una variable Google Maps para acceder a todo lo que nos proporciona la importación de Google Maps listo ahora la documentación nos dice que necesitamos un elemento llamado Map en nuestro home.html aquí lo pegamos con el que se requiere y en este caso le voy a poner un 80% de altura y listo ahora nos dice que creemos un elemento para poder acceder directamente a el elemento div y crear el mapa bueno vamos a crear aquí un nuevo método que vamos a llamar logmap y aquí está entonces esto lo que hace es poner el elemento con el idmap que acabamos de crear de este lado listo entonces ahora vamos pide que creemos una variable llamada map la cual va a crear el mapa en el elemento que acabamos de seleccionar en el div map muy bien entonces continuando vamos a obtener lo que es nuestra latitud y nuestra longitud entonces creemos una variable que se llame latitud y la longitud que va a ser una nueva instancia de latitud y longitud y que es lo que nos requiere latitud y longitud de tipo numérico ¿para qué? para que obviamente toda la importación todo lo que es la importación de google maps obtenga la latitud y la longitud no lo obtiene de aquí sino que lo tiene que tener directamente de esta parte para que podamos crear el mapa ¿cómo lo va a obtener? pues muy fácil en lugar de pasar este console.log lo que vamos a hacer es tomar este método vamos a copiarlo lo que me deje list.logmap y la vamos a pasar la gposition nos lo marca en error porque aquí no le estamos pasando nada le vamos a pasar aquí la gposition y listo entonces aquí obviamente también nos marca error porque se está esperando la latitud y la longitud entonces le vamos a pasar aquí position punto courts punto latitude coma position punto courts punto longitud ok esto es lo que nos retorna geoposition que es lo que vimos de este lado courts y le ponemos punto y ambiente para acceder latitude y la longitud entonces aquí está correcto ¿qué sigue? pues vamos a crear el mapa googlemaps event donde está googlemaps event punto punto cuando el mapa esté listo nos va a retornar una promesa y la cual es lo que requiere requiere indicarle al mapa en qué posición se va a encontrar podemos crear el mapa pero si no le indicamos en qué posición se va a quedar en la latitud y la longitud cero por ejemplo pero tenemos que indicarle en qué posición se va a encontrar y eso lo hacemos de forma muy sencilla con lo que es la posición de la cámara listo entonces qué es lo que requiere requiere el target que es dónde se va a encontrar entonces le pasamos de este lado la latitud de longitud el zoom lo voy a poner un poquito más bajo y el tile de 30 ¿qué es esto? ¿a qué se refiere? bueno podemos ir a lo que es la documentación del plugin a las clases y aquí tenemos la posición de la cámara y aquí está la latitud y longitud dónde va a estar dónde nos vamos a ubicar en el mapa el tile es como lo voy a ver de forma de frente un poco más de forma perpendicular el zoom obviamente es muy fácil el bearing que es como el mapa se puede girar y la duración de la animación en caso de que por ejemplo queremos una animación de girando el mapa ¿cuánto tiempo va a estar girando? son algunas opciones que nos da y bueno vamos a usar simplemente estas y listo se sigue pues mostrar el mapa entonces muestro el mapa y lo quiero en esta posición hasta ahí el mapa debería demostrarse sin ningún tipo de problema y lo vamos a probar en mi dispositivo les comento el dispositivo tiene que estar las opciones desarrolladoras habilitadas así como la depuración por USB tiene que haber agregado la plataforma Android aquí hay un ejemplo en la documentación de Ionicli y después bueno pues vamos a ejecutarlo aquí también nos indica corto barrón un ejemplo de cómo poder después de tener esto listo cómo poder ejecutarlo entonces voy a copiarlo voy a pegarlo aquí lo voy a poner que ejecute en Android ahí está ejecutándose ahí está ejecutándose en caso de que no conecten su dispositivo a su equipo lo que va a hacer es ejecutar ejecutarlo directamente donde ustedes lo tengan configurado bueno aquí estamos viendo mi dispositivo me está pidiendo la autorización para acceder a la ubicación le voy a dar en permitir y listo ahí está el mapa yo estoy en la ciudad de México le di un zoom de 10 entonces me lo muestra de esta forma voy a dar hacer el ejemplo mostrando un zoom mayor de 15 voy a guardar aquí está me confundo y lo voy a dar todo lo voy a dar entonces el zoom es muy fácil simplemente va a acercarse un poquito más a mi posición les comentaba si no tienen un dispositivo conectado esto va a correr en un anulador que previamente tuvieron que haber configurado pero tienen que hacer varias configuraciones para obtener la geolocalización de forma correcta ahí va es más fácil conectar su dispositivo y simplemente correrlo y ahí está el zoom es mayor entonces ya me ubica un poquito más cerca de donde yo realmente me encuentro continuamos entonces ya tenemos la posición ahora lo que queremos hacer es obviamente tener un marcador que diga bueno aquí me encuentro si no sería un poco complejo saber donde estoy realmente lo que vamos a hacer es simplemente agregar el marcador eso es muy muy sencillo tenemos que crear lo siguiente de hecho viene la documentación pero bueno vamos a hacer un market options vamos a hacer el tipo market options lo que utilizo aquí también exactamente que esté para que no se esté notando el video vamos a copiarlo y pegarlo el marker option entonces la posición pues exactamente lo mismo para hacer la longitud y la longitud el título voy a poner luego como aquí estoy entonces con esto ya le digo bueno voy a tener un marcador y estas son las opciones que yo quiero que tenga mi marcador y simplemente voy a hacer un vamos a operar aquí también aquí aquí no quiero decir es deadmarker aquí no se da igual está un poco diferente esta es la documentación de deadmarker que va a ser igual a map.addmarker marker option que es esta variable de aquí que obtenemos una promesa decimos que ahora ya que la obtenga vamos a tener este resultado y vamos a mostrarlo y prácticamente es todo entonces vamos a hacerlo otra vez vamos a correr en nuestro dispositivo voy a mostrar mi dispositivo como se encuentra en este momento así está listo está ejecutándose ya le di la autorización de la ubicación y ahí está mi ubicación mi marcador aquí está el mapa y podemos hacer zoom podemos hacer lo que requeramos ok pues eso es todo espero les haya funcionado les sirva les sea de gran ayuda y cualquier cuestión pues estoy directamente en los comentarios les trataré de ayudar lo más que puedan hasta luego vamos a ver vamos a ver